...con la americana, al aire la pelota, en juego. Corrieron parda, pasó poco más de un minuto de juego. Vázquez tiene el tiro nuevamente, lo encuentra Aprea desde la línea de libres por dos dobles. Primero dos puntos de partido para Julián. El segundo intento de Aprea que fue directamente ahí, primero dos puntos. Y buena combinación de Fede Elias. No sé, se van a individual. El comentario de Julián Pusito de Pique recibe no va el doble. Y sin Pacheco, Bahía Básquet pierde a dos top cinco en goleo de la Liga Nacional. Va Goldenberg por dos dobles. Balón en el perímetro, Lucas Goldenberg, que se animaba de tres. Lugli por dos dobles. Rebote en Cristal Ajeno y va a cobrar. Cling, caja. ¿Qué es? Facu y la pelota, el corazón de la pintura. Mete finta, no tiene pase, se cierra bien Bahía en defensa. Bernardini y doble. Golazo de Matías Bernardini. Bahía entró en penalización. El cholo se saca, se pone el barbijo. Bernardini, Goldenberg, pide Bernardini, recibe Matías. Se levanta, arma el tiro a detrás. ¡Triple! ¡Y quemar! Juan Cruz y el balón. Lugarini, lo desafía a Montes. Marini, siete segundos, seis ahora. Mano izquierda, doble. Golazo de Juan Cruz, que definió la más difícil. Goldenberg, de derecha a izquierda, para que reciba Matías Bernardini. Arma el tiro y se levanta para tres. ¡Triple! ¡Y quemar! Gabriel por dos afuera. Llegó con poca confianza para definir el de Brasil. A Prea por dos dobles. Tremenda asistencia de Facu Vázquez. A Prea, qué factura. Queda emparejado en el uno contra uno contra Prea. Fede, Elías y la buena defensa de Goldenberg. Juan Cruz, Marini y el giro. Al corazón de la pintura con mano izquierda. Golazo de Juan Cruz, Marini. Girada del básquetbol profesional de la Argentina. Lugarini, a la derecha de la pelota es para Fede Elías. No corta el drible en frente a la marca. Buena marca de Facundo Vázquez. Lugarini, Bautista, por tres. ¡Triple! ¡Y quemar redes! El que recibe es Facu Vázquez. Pelota para Prea. Apertura con Morales. Se va para tres. ¡Triple! ¡Y quemar redes! Matías Bernardini. Lugarini con Forestier. ¡Animate! ¡Animate! Forestier intenta la penetración. Descarga con Ruezga. Fauto por dos dobles. Clap, 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 clap. Buena combinación de Bahía. No es momento de reclamos. Ni de enojos. A Prea. ¡Por dos dobles! Dos más. Paz. Lugarini frente a la marca de Aprea. Bautista para tres. ¡Triple! ¡Y quemar redes! Apareció. Corta el dribbling y juega otra vez con Vázquez. Pasa Morales, prefiere con Lugli. Este con Goldenberg para tres. ¡Triple! ¡Y quemar redes! Otra buena performance. Es uno de los jugadores con más robos de balón. El mejor robador. Elías para tres. ¡Triple! Extraordinaria mano de Fede Elías. Libertador para Platense y para Bahía Vázquez. Facu Vázquez por dos dobles. ¡Tremendo efecto! Contra el que irá Seba Morales. Será partido para Platense. Vázquez, Goldenberg. No hay tiempo para absolutamente nada más. Va a sonar la bocina desde la mesa de control. Se terminará la historia. Con Lugli la penetración. ¡Doble! Últimos dos puntos del partido. La toca Marini y final. 81-81 para Platense. 73-73 para Bahía Vázquez. Séptimo triunfo para Platense en esta temporada. Y rompe la racha en el historial que era favorable a Bahía. Suma su primer... ...menaza divina. ¡Pase!